El diplomado Senior Management Marketing, creado con la premisa La Unión Hace la Fuerza, entregará conocimientos y herramientas necesarias a empresas para destacarse en el mundo digital. Exma y MD Alatam se unieron para brindar información de calidad desde su experiencia y convertir la pandemia en una oportunidad para salvar y crear empresas que hagan historias. Pues bien, para ampliar este tema, hacemos contacto con Rodolfo Velázquez. Rodolfo es director de comunicaciones de MD Alatam. Rodolfo, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo estás? Daniela y audiencia de Noticias Caracol, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias también. Bueno, tenemos que aceptar que el mundo cambió, que debemos adaptarnos a una nueva realidad y para convertir esta contingencia en mayores oportunidades, pues también estamos buscando la manera de crecer o de ampliar ese tipo de conocimientos. ¿Qué es lo que está ofreciendo este diplomado? Bueno, te cuento Daniela que MD Alatam es una institución con más de 10 años de experiencia en transmisión de conocimiento en marketing digital y Exma es la plataforma de mercadeo más grande de Latinoamérica, de hecho es el evento de mercadeo más grande de Colombia. Se unen, hacen fuerzas y crean un formato, el cual es un diplomado de más de 170 horas donde se aprende todo lo que tiene que ver con marketing digital y asuntos de mercadeo, todo tal cual lo mencionabas en asuntos de transformación. Quien quiera acelerarse, acelerar esos procesos con su empresa de manera personal, con sus emprendimientos, los puedas hacer a través de las herramientas digitales y este es el espacio para hacerlo. Entendemos que, bueno, como lo acabas de decir, es directamente relacionado con marketing, pero danos ejemplos a qué personas está dirigido. Bueno, aquí pueden hacerse de este diplomado, tanto independientes, freelance, profesionales de cualquier campo, de hecho emprendedores que están empezando con su proyecto, porque el marketing digital es transversal a todos. Si tú piensas, las herramientas sociales, tanto en la parte técnica o estratégica, son funcionales para todo el mundo. De esta manera es un eje que le sirve a cualquier persona prácticamente. ¿De quiénes son los profesores? Esto es súper interesante porque, fíjate, Daniela, que tenemos a Adriana Arismendi, es la vicepresidente de mercadeo de Bancolombia, pero también tenemos a Pedro Uribe, que es el director de Microsoft para Latinoamérica. Está, por ejemplo, Ricardo Leiva, el famoso empresario de Shark Tank, pero también está Camilo Herrera, que es el CEO de Radar, la empresa que analiza investigaciones de mercados y todo lo que tiene que ver con data y analítica respecto a nuestros usos y consumos. Pero también está Vilma Núñez, es una mujer guatemalteca, que es líder en asuntos de marketing digital, principalmente hacia Facebook. Son más de 20 speakers de todo tipo de áreas, inclusive directores de marcas muy importantes como DHL, el vicepresidente de innovación, que es Nabil Malouli. De esta manera, la lista es larga, pero puedes aprender de referentes que trabajan en Google, en empresas muy reconocidas y, desde luego, con una experiencia muy valiosa. No, pues maravilloso contar con esta experiencia, con estos ejemplos. Rolfo, ¿las clases serán teóricas o también hay alguna posibilidad de práctica? ¿Cómo se desarrollará este tipo de aprendizaje? Sí, claramente, ahora por la contingencia, es de manera virtual, va a funcionar de una manera interactiva. La gente va a tener talleres y no va a ser una cátedra plana, muy teórica, sino bajo el ejercicio propio con sus empresas, con sus proyectos personales, la clase va a funcionar. Dicho esto, pues durante estos tres meses va a haber el desarrollo, además de estrategias propias para cada una de las ideas que traigan los estudiantes o los participantes, en este caso, hacia este diplomado. Rodolfo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es necesario que también tomemos herramientas como este diplomado ante los cambios que estamos viviendo? ¿Cómo realizar ese contenido que está impactando a la sociedad? Y de paso le pregunto, ¿la pauta no servirá más? Sí va a servir, pero la pauta funciona mezclada con estrategia, porque a veces nos quedamos meramente en asuntos técnicos y la parte técnica es funcional. Tú, por supuesto, puedes usar pauta en Instagram, en Facebook, en Google, pero si no tienes una visión estratégica, ¿cómo lo vas a aplicar? Y qué mejor que con el ejemplo de un docente que está dirigiendo departamentos digitales de innovación de grandes marcas, grandes referentes que en su día a día trabajan con proyectos, en agencias de publicidad, entre otros. De esa manera te digo que, además de la naturaleza de aprender en este momento de la historia tan valioso, un nuevo conocimiento, adquirir unas nuevas formas de trascender o de potencializar nuestros negocios, nuestra vida personal, es importante destacar que es algo que nunca va a fallarnos. La educación siempre nos va a servir para algo, no va a ser efímera. Entonces, es importante que todos sepamos que educarnos y capacitarnos en este momento nos va a servir para crecer profesionalmente, para nuestros negocios y, además, ocupar ese tiempo importante por esta época. Para crecer, sí, señor. Entonces, Rodolfo, el marketing digital, ¿se podría decir que en este momento, más que nunca, es vital para esta supervivencia de las empresas? Porque, pues, mire, todo está pasando a lo digital. Entonces, ya la comida, porque no podemos ir a un restaurante, pues, por ahora. Y eso también ha servido, de alguna manera, pues, una ventana para que conozcamos otras ofertas gastronómicas. Algunos han tenido que reinventarse y hacer esa especie de grandes eventos que nunca imaginamos que podrían pasar a una pantalla. Ahora lo estamos viviendo. Entonces, el marketing digital realmente, pues, se ha convertido como en una herramienta fundamental, ¿no?, en este momento. Cien por ciento, Daniel. Así tú piensas, ¿cuántas veces usas el celular o miras el celular a diario? De esa manera, sabes que en esa línea te pueden impactar de manera estratégica a diario. Marcas, negocios, proyectos, es un asunto que no es aislado y no es un asunto que esté reemplazando los medios tradicionales. Es más bien, se está adaptando para que todos podamos usar o hacer uso de las redes sociales, de Google y de, entre otros, pues, con una visión estratégica, que ese es básicamente el planteamiento principal de este diplomado. Buenísimo. Rodolfo, una pregunta clave. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Y dos, ¿qué costo tiene? Bueno, el costo es de 1.050 dólares. Dimensiona que vas a tener más de 20 referentes de Latinoamérica en tiempo real, poder conversar con ellos, tener una retroalimentación. Además de eso, tener el respaldo, pues, de unas marcas muy importantes como MD Alatán y Exma. Adicional a eso, pues, vas a tener 160 horas en vivo. Eso es súper importante porque no es un pregrabado, es un asunto en el cual vas a estar teniendo esta retroalimentación. Y para que se quiera inscribir o quiera ser parte de este gran diplomado, lo puede hacer en mdalatán.university.com o puede buscar en Google Diplomado Exma. Básicamente, estamos súper posicionados en los primeros lugares en cursos de marketing digital y de esa manera lo pueden tomar. En redes sociales también, arroba, mdalatán, Instagram, Twitter y todas las redes. Bueno, pues, entonces, ahí está la invitación para aprovechar esta herramienta de marketing digital. Rodolfo Velázquez, director de comunicaciones de MD Alatán, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol ahora. Muchas gracias a ti, Daniela, y muy buena tarde. Gracias.